Queremos hacernos eco en la mañana temprano, en el día de hoy, pues un grupo significativo de los afectados de esta situación de MUNE-SRL, pues es en marcha, se trasladaron desde el Parque Juan Pablo Duarte aquí en San Francisco de Macorís hasta las oficinas de MUNE-SRL, una manera de manifestar y de seguir mostrando su inconformidad y ya a cierto punto la necesidad y la desesperación que tienen de que esta empresa, pues por lo menos, le dé luz a los recursos que de manera voluntaria llevaron a esta empresa y que todavía no ven la esperanza de que puedan regresar esos recursos mucho, la mayoría de toda una vida a esta empresa. Así que ahí está la manifestación que salió desde el Parque Duarte y hasta las instalaciones de las oficinas de MUNE-SRL aquí en San Francisco de Macorís una vez más manifestándose ya una muestra de desesperación. Y eso es una muestrecita nada más de la cantidad de personas afectadas con este caso. Vimos gente con pancarta llorando, o sea, llorando porque sus recursos, sus únicos recursos que tienen, que tienen o tenían, eh, eh, vamos a decir que tienen para ser optimistas, ¿verdad? Para ser un poquito optimistas, sustento, medicamento, pago de casa, eh, ya con familiares lejanos que no le dan el, no tienen el apoyo tan directo como antes, eh, eran, que vivían en su casa, ya personas que viven prácticamente solo, eh, de que dependían de eso y no trabajaban, no trabajaban por su edad ya y porque ya estaban en ese sitio. Y yo decía, Sergio, en el momento cuando se dio a conocer esa noticia, que todos los sectores debieran intervenir para evitar eso, para evitar eso que estamos viendo ahí, la manifestación de estas personas en su mayoría ya entrada en edad y que la desesperación se puede seguir apoderando de ello y llegar tal vez a otra, a hacer otro tipo de acciones a las cuales yo entiendo que no podemos permitir, no permitir, sino no podemos dejar que llegue hasta ahí, eh, claro, que puede evitar. Que mueran dos o tres de un infarto, que se, que haya una desgracia o algo así, entonces, para entonces ya, bueno, y tomar remedio donde ya no tenemos, eh, soluciones con alguien porque, eh, con que se solucione después que se mueran dos o tres personas, estamos perdiendo como quieran. Sí, las acciones que se han hecho, ese tipo de manifestaciones, vino Nuria Piera, hizo un reportaje que hace unas doce horas. Están en Anivelca Rosario, hizo una intervención muy buena. En Anivelca Rosario, en el sol de la mañana. En el sol de la mañana, eh, lo vimos ayer nosotros muy interesantísimo, donde llamó incluso el abogado de la, de la compañía, exponiendo la posición de ellos, eh, en fin, se han hecho una serie de acciones, pero todavía creo que no son suficientes como para que devolver la tranquilidad a esos miles de personas que depositaron su confianza y sus recursos, eh, a esta compañía de MUNE SRN. MUNE SRN, así que vamos a esperar que ciertamente se produzca. Mira, yo creo que lo, 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 lo que pasa es que estas personas no son muy tontos y buscaron asesoría y abogados que están en la inmediatez, que están en la, en la inmediatez informativa, están en la inmediatez de lo que es los medios de comunicación y han arropado la importancia que tiene este caso para la región del, del Cibao, para la región del Nordeste, incluyendo San Francisco de Macorís. Porque en MUNE, no solamente San Francisco, tenemos la región completa que tiene unos casos que están, eh, 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 visto que están involucrados en, en, en este, en este asunto. Yo creo que no es tan sencillo como lo quieren poner, no es tan, eh, tan fácil de resolver como si no se pone el granito de arena de la intención de hacerlo. Y el Estado, yo creo, que debe, debe, ya esto es un asunto de Estado, porque es un asunto que involucra prácticamente la región completa. Así es. Bueno, vamos de inmediato, José Misterero, ahí en el máster a pasar a los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy, ya en la parte final de este contacto diario. Adelante, Misterero.